Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Hoy quería traerles una pequeña curiosidad. No sé si lo van a notar. Quiero que miren este video, que lo visualicen y encuentren el error. Me avisan si lo encontraron. ¡Ahí va! Bueno, ¿lo encontraron? Pues yo no lo había encontrado. Resulta que una de las chicas de Candy Candy. Sí. Estaba mirando con una chica Candy Candy y demás. Y me dijo, oye, ¿pudiste ver el error? Yo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál error? Sí. Mira uno de los fotogramas. Yo, caramba, pero qué ojos de halcón. Bueno, los fotogramas son cada imagen que se representa en un sinnúmero de imágenes para que dé la sensación de movimiento. Entonces, ustedes saben que todos estos estudios de animación se componen de cantidad de personas. Tienen un personal grandísimo de personas que unos hacen los dibujos, otros los colorean, otros le ponen los efectos, los detalles, otros se encargan de la banda sonora, de los efectos, ambientación. Bueno, increíble. Entonces, yo digo que uno de estas personas dejó escapar, o no sé si lo hicieron a propósito, como mensaje subliminal. ¿Quién sabe si hayan más? Dejando a Candy Candy sin cabello. Aparece que está calva. O sea, se ve que está calva porque obviamente, pues, ¿qué? No tienen la parte de ahí. Yo digo que uno de los aspectos de animación, sea como sea que ellos tengan su técnica para animar, se les escapó. Y aquí está este pequeño detalle que no todos alcanzamos a ver. Y estoy seguro de que hay más detalles en el mundo de Candy Candy que la gente no percibe. Por ejemplo, en la historia se encuentran emblemas de la familia Andri, regada por todos los capítulos. Y solo la persona que ya más o menos vuelve a ver el anime dice, ah, vea, vea. Pero porque ya más o menos conoce la historia. Hay cantidad de secretos y de pistas increíbles en el anime, pero están prácticamente ocultas. Bueno, aquí les dejo este pequeño chascarrillo, este pequeño videíto de esto que me parece bastante curioso. Solamente un error de fotograma, ¿no? Bueno, que tengan un estupendo día. Y nos vemos en los fanfics. Dios me los bendiga.